Muy buenos días queridos estudiantes, hoy es miércoles 28 de abril del 2021 Hoy vamos a hablar sobre la docena, dos, docena, viene de doce, el número dos, docena Para tener una docena tengo que tener doce canicas, doce marcadores, doce cuadernos, doce lápices de colores Doce palitos de paletas, doce tapitas de soda, porque tengo que tener una docena, una docena Tengo que tener doce canicas, aquí observa una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce Una docena tengo que tener doce canicas, aquí en las decenas solamente necesito tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Este es de, de, decena, pero estamos hablando de la docena, do de doce, docena, me falta diez, once y doce Tengo doce marcadores de diferentes colores, tengo una docena de marcadores Cuando tengo una docena de marcadores, cuando tengo doce marcadores, doce canicas, doce lápices de colores, borradores Tengo que tener, para tener una docena, tengo que tener doce elementos, doce objetos Si yo quiero una docena de computadoras, yo tengo que tener doce computadoras Si yo quiero tener, eh, una docena de botones, tengo que tener doce botones para tener una docena, si Necesito tener doce elementos, así como las canicas, aquí tengo doce canicas, si Do, docena, doce, decena, diez Cambia la E y la O Docena son doce elementos, objetos Y decena son diez Docena de doce, doce elementos Tengo que tener una docena de niños ¿Cuántos niños debo de tener? Una docena Tengo que tener doce niños para un concurso Muchísimas gracias, queridos estudiantes